La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo Mi familia quedó con duelo Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar Contigo a la sabana Año nuevo lo quiero pasar Contigo a la sabana Primera noche de enero yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero Yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa Negrita no me esperes Cuando esté la noche lluviosa Negrita no me esperes Cuando esté la luna iluminada Seguro que me tenés Cuando está la luna iluminada Seguro que me tenés Cuando esté la noche lluviosa Gracias.